Esto es Chabas de Fútbol y hoy vamos a hacer el once ideal de Diego Forlán. ¡Comenzamos! Más bien lo va a hacer él. Lo va a hacer él porque Juan estuvo en Marbella en un evento de marca y coincidió con Diego Forlán, una estrella del fútbol español, del fútbol europeo y del fútbol mundial. Y hizo su once ideal. Sí, estuve allí en el Marcasport Weekend, un evento muy interesante, también con Rodrigo Fáez, que grabamos también un vídeo para su canal. Teníamos cinco minutitos, así que lo grabamos a toda leche. Estuvo muy simpático Forlán y hay muchas posiciones que sorprenden. Segundo vídeo ya de Forlán en el canal porque también grabó con Andrés en Orlando y yo solo espero que haya puesto un jugador. O sea, si no ha puesto un jugador que estoy pensando yo, va a ser una decepción para mí. ¿Con el que coincidió en el Villarreal? Sí, correcto. Bueno, vamos a verlo. Bienvenido Diego Forlán a Charlas de Fútbol. Muchas gracias. Vamos a hacer tu once ideal de jugadores con los que has jugado a lo largo de tu carrera. Un sistema de juego en primer lugar. 4-4-2. ¿Empezamos por la portería? Vale. Eh, portería, sí. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque digo, tengo amigos, ¿viste? Hay que separar la amistad. Sí, hay que separar la amistad, sin lugar a dudas. Yo diría, te pondría... Sí, estoy entre Muglier y DG. Entre los dos. Nos dejamos a los dos. Sí, entre los dos es dos. Además, muy diferentes, ¿eh? Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, a David lo tuvimos en el Atlético de Madrid ese año. Que debutaba y estaba con nosotros. Hizo grandes paradas y, aparte, joven. Pero fue muy importante para la obtención del título de la Europa League también. Y Mugliera muchos años con la selección. Y Mugliera muchos años con la selección. Y siempre, siempre en un grandísimo nivel. Vamos a la defensa. Lateral derecho. Lateral derecho pondría Zanetti. Después, central pondría Ferdinand. Central izquierdo. Algún charrúa, ¿no? Sí, Diego Godín. Lateral izquierdo. El Vasco. ¿Cómo va a poner el Vasco? El Vasco-Roberrana es una buena elección. Sí, sí. Parejito siempre, ¿viste? Hacía vuelos importantes. Samene, ¿viste? Poleta parada. Juegos y bastante parejito. De momento tenemos una defensa de arriba. Sí, sí, pero sí, la verdad. Pero de calidad. ¿Y con Zanetti tampoco coincide estando? Sí, con Pupi un año. ¿Un año solo en el Inter? Un año en el Inter. Y ahí ya no jugaba tanto de lateral derecho. Un poco de 8 también. A veces lo ponían de 5, pero a ver, yo creo que el puesto de él es lateral. Sí. Centro del campo. Centro del campo pondría Roy King como capitán del equipo, sin lugar a duda. ¿La gente hoy en día no lo conoce mucho? No, hay buena generación que estaba cambiando, pero a mí, al igual que Lugano también, que lo tendría que poner en la línea de 4 también con Ferdinand, pero grandísimo capitán, ambos, tanto en la total Lugano como en la selección, como Roy King. ¿Te echaba muchas broncas? Sí, sí, muchas, pero para mí como jugador de experiencia en un equipo con los jóvenes ese tipo de jugadores son fundamentales. ¿Quién la acompaña en el doble pivote? Con él al lado pondría el Ruso Pérez. Un Ruso grandísimo. Por ahí no pasa nadie, ¿eh? No, 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 el Ruso Guerrido también. Pero bien, pero siempre bien, jugando, haciendo las cosas simples. Después por la derecha pondría Paul Scholes y por la izquierda pondría Ryan Giggs. ¿Quién es? Sí, eso, Paul Scholes. Para mí Paul Scholes es de los jugadores que he tenido la oportunidad de jugar de lo mejor, de lo mejor lejos, lejos. Las condiciones, puede jugar de 8, de 5, de 10, delantero. Un jugador que de la vez, si tenía que apretar, apretaba. Si tenía que hacer gol de cabeza, hacía gol de cabeza. No, no, para mí de lo mejor que he tenido al lado. ¿Había una historia de una concentración en la que volvía, me parece? No, lo que pasa es que él era muy de su ciudad. De la familia. De la familia y todo, y él le extrañaba mucho. Entonces, Ferguson ya lo conocía a él, que cuando nosotros hacíamos esas giras, donde eran más de 20 días, en los primeros 4 o 5 días llegaba, yo estaba. Después decía que tenía alguna lesión, Ferguson sabía, pero Ferguson conocía. Y obviamente es tan importante lo que es el físico, estar bien como para poder rendir después luego en una competencia, pero también es mucho más importante la cabeza, psicológicamente. Entonces, Ferguson dándose cuenta de cómo era él, sabía que teniéndolo ahí, capaz que terminaba siendo más negativo que positivo. Entonces, lo liberaba, se iba a entrenar con él en el segundo equipo, estaba ya en Manchester y cuando el equipo regresaba, retomaba los entrenamientos con el equipo. Era un tema más de... Más psicológico y de lo que él necesitaba como persona, porque como siempre digo, es muy importante lo que necesita el jugador, porque somos dos personas, ¿no? Entonces, por eso a veces uno se pregunta cómo un jugador rinde mucho más o triunfó en España e Italia y no triunfó en Inglaterra o al revés. Porque depende de cómo uno se adapta o no y si le gustan las costumbres o el país, son tantas cosas. Y si la familia también, ¿no? Entonces, dependen de tantas cosas que no solo es el nivel, ni el talento, ni entrenar o no entrenar, sino a veces el sentirse cómodo y bien en un lugar. Vamos con la zona de ataque, dos puestos, pero... Tengo dos puestos, podría poner 50 que tiene jugadores. Tendría... no puedo poner alguna suplente, nada. Si yo me quedo así, ¿no? Ponemos un recambio, ¿no? Ponemos un recambio, voy a poner. Voy a poner a Luis Suárez y Cavani y dejaría en el banco suplente a Cristiano Ronaldo. Bueno. Porque apuesto por los uruguayes. Buena apuesta. Una buena apuesta. Tú como entrenador, ¿qué estilo de juego vas a adoptar? Dependerá mucho el tipo de jugadores que tenga, ¿no? Obviamente que... y equipo. Entonces, digo, en el momento que me den la posibilidad de entrenar un equipo, analizaré qué estilo de jugadores hay. Tantos jóvenes que pueden llegar a aparecer en la primera división. ¿Y te adaptás? Y me adapto a eso. Obviamente que me encantaría jugar de una manera. Me gustaría que el equipo defienda bien, que pueda jugar, que tenga siempre la posesión del balón. Es lo ideal. Es lo que creo que la mayoría todos queremos. Algunos no, pero son los menos, ¿no? Pero en general sí. Me encantaría. Me encantaría jugar por fuera. Le abre la cancha. Digo, todo lo que vemos y escuchamos de grandísimos entrenamientos hoy día. Pero claro, luego a la hora de entrenar un equipo, yo tengo un equipo que está peleando descenso, y ese equipo por ahí está peleando descenso, no es un equipo que se caracteriza por tener la pelota. Y la característica de cada jugador que hay ahí, capaz que todos esos, uno, sí, es muy técnico, dos, tres, y después todo lo demás, no tienen esa habilidad con el balón como para hacer ese tipo de juego. Entonces tampoco se lo puedo pedir. Entonces me tendría que adaptar a lo que necesito, a la surgencia del equipo, lo que pueda trabajar, lo que pueda comprar, o jugadores que yo pueda dejar ir y poder incorporar otros y tanto a los jóvenes. Entonces de acuerdo a eso, intentaré buscar lo que me parezca a mí en ese momento y a mí, a mi cuerpo técnico, lo más, lo mejor para que el rendimiento sea óptimo. Y como te digo, sí me encantaría, sí fundamentalmente es, tener un equipo que defienda bien. Defienda bien no significa que sea defensivo, sino que pueda defender más sólido y que pueda defender lo más lejos de mi arco, porque mucha gente piensa, voy a defender y que mi equipo voy a estar cerca del lado. O todo más atrás. Claro, no, no, todo lo contrario. Defender bien para poder estar más hacia arriba y eso estar más cerca del arco rival. Y eso me permite que no tenga que, que los jugadores tengan que recorrer largas distancias. ¿Vamos a cerrar con un entrenador para tu equipo? Un entrenador para mi equipo, de todos los que he tenido, también son impecados. Pero le daría, le daría la oportunidad, tengo una grandísima relación y tengo una muy buena relación con todos y la verdad que son todos, lo que destaco de todos ellos es la calidad humana y después cada uno tiene sus diferentes maneras de trabajar y metodología y sistema de juego. Pero creo que por haberme dado la oportunidad y por también la relación que tengo hoy en día cercana, el Flaco Menotti. ¿El Flaco Menotti? Sí, el Flaco Menotti. Además, muy, muy reconocido por su gusto, por el buen fútbol. Sí, le encanta, sí, aparte una gran persona y siempre que tengo la oportunidad de estar ahí en Argentina, estoy en Uruguay, estamos ahí al lado, me cruzo, tengo la oportunidad de hablar con él y siempre tomar un café con él es algo espectacular porque es un libro abierto. Fue un placer, Diego. Por favor. Este es el once de Diego Forlán, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Lo siento, Diego, no puso a Marcos Sena. No sé, tío, Forlán era uno de mis delanteros favoritos pero después de esto ya, no, es una broma, si es un delanterazo y muy majo, tío, se le ve muy majo y... Creo que había una anécdota de que se le pidió al taxi o a la persona que lo iba a llevar que se esperara porque quería grabar contigo. Tal cual, sí, sí. Le dijimos, oye, Diego, podemos grabar contigo, van a ser cinco minutitos cada uno y dice, vale, perfecto, en un ratito me termino el café y estoy. Y de repente llegan de la organización y le dicen, Diego, tienes el transfer esperándote abajo para llevarte a la zona del evento. Y coge y le dice, dadme un rato que tengo que hacer una cosa. Chicos, vamos a grabar. Qué grande. Grabamos con, bueno, grabó con Rodri y luego grabó con Mego. Qué grande, tío. Muy agradable el tío. Muy grande. Yo solamente tengo que decir que no tenemos secuestrado a Diego Forlán porque ya es el segundo vídeo. Sí. Pero hay que destacar la amabilidad que siempre tiene y sobre todo lo que sabe de fútbol. Y que va a ser entrenador. Es verdad. Qué guay, tío. Va a ser entrenador. Hay que estar muy atento a sus próximas aventuras. No sé si, imagínate, en el Atlético de Madrid. Que es muy querido. Y en el Villarreal. Pues es increíble. Sí, sí. Bueno, y se retiró del fútbol oficialmente hace unos meses. O sea, no hace ni un año. O sea, que muy bien. Me alegro mucho por Forlán. Un tipo muy majo por el que la gente tiene que dar like y suscribirse porque traeremos más contenido así con jugadores, con gente importante y muy baja y ya está. Y ya está. No puedes despedir de otra manera, ¿no? No, sí. Que la gente se suscriba, dé a like y que... Active la campanita. Y que active la campanita. Venga. Eso es verdad. Chao. Chao.